Muy buenos días, saludar a la comunidad educativa. Mi nombre es Mary Román Gaete, soy la actual directora de la Escuela Básica CUNACO, lo cual me enorgullece bastante porque me he encontrado en general con un ambiente bastante ideal. Quisiera compartir con ustedes que esta escuela se caracteriza por tener un ambiente de convivencia sano y de seguridad. En general se trabaja muy bien en forma amena, nuestros niños son muy respetuosos y ya nos va a trabajar. Contamos con un recurso de tipo educativo bastante completo en la parte tecnológica y didáctica, como a su vez con un equipo multidisciplinario que me puede también apoyar en el quehacer educativo de los estudiantes, con un grupo multidisciplinario conformado por un psicólogo, asistente social, fonaudióloga y, bueno, las educadoras diferenciales que, por supuesto, también nos colaboran mucho en el proyecto de integración escolar. Afortunadamente también cuento con un equipo docente bastante comprometido y obviamente con mis apoderados también bastante trabajadores y con deseos de hacer un trabajo colaborativo. Quisiera contarles que nuestro desafío para este año, habiendo tenido conversaciones con la comunidad educativa, es justamente potenciar el desarrollo integral de nuestros estudiantes. Estamos apostando por potenciar, por ejemplo, todo lo que sea en talleres en el ámbito artístico, musical. Creemos que aparte de las habilidades cognitivas hay que desarrollar ciertos los talentos de nuestros estudiantes y en ese sentido ya luego en agosto tenemos convocada a toda la comunidad educativa para poder revisar nuestro proyecto educativo y actualizarlo. Ya estamos invitando también a quienes quieran confiar sus estudiantes en nuestro centro educacional. Estamos recibiendo niños de los cuatro años en adelante y también esta escuela va a ser un punto de postulación, así que aquellas mamás o papás que estén interesados en ser parte de este proyecto educativo, que no se preocupen, que pueden venir a consultar acá y nosotros los guiamos con el proceso. Bueno, finalmente, por lo que les he mencionado, en parte de lo que en la escuela es mucho más, es que los invito a formar parte de nuestra familia educativa de la Escuela Básica CUNACO. Si le gustó el video, dele un me gusta, compártalo en sus redes sociales y suscríbase a mi canal. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.